Música Busquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Busquenme a orillas del mar Besándole espuma y la sal Busquenme, me encontrarán En un país de la libertad Busquenme, me encontrarán En un país de la libertad De la libertad Busquenme, me encontrarán Donde se detiene el viento Donde haya paz no existe el tiempo Donde el sol secan las lágrimas De las nubes heladas De las nubes heladas mañanas Busquenme, me encontrarán En el país de la libertad Busquenme, me encontrarán En un país de la libertad Busquenme, me encontrarán En un país de la libertad De la libertad Busquenme, me encontrarán Busquenme, me encontrarán Busquenme, me encontrarán Busquenme, me encontrarán Busquenme, me encontrarán